Música 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 Esto es muy fuerte Música Música Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Bueno, vengo a deciros que me he rendido con el libro de Circe, no me lo puedo seguir leyendo, me parece súper aburrido, no es para mí, me da pena porque le he intentado dar muchas oportunidades, porque saca a mucha gente le gusta y habla muchas cosas, o sea, y es muchas cosas bonitas de él. Pero es que estoy leyéndomelo como obligación de terminarlo y sinceramente necesito que me cumpla con la lectura, me refiero a que sea algo que disfrute, ¿sabes? Tengo ganas de esa sensación de cuando te metes en un libro y estás súper enganchado, lo único que hay que hacer es leer, 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 leer. Voy a empezar este libro, he decidido cambiar de género, a ver si es porque me he cansado la fantasía, pero en general el libro es durillo de leer, igual en otro momento me lo leo cuando tenga más concentración, pero ahora yo necesito algo mucho más ligero que eso. Así que voy a leer El ángel de la ciudad de Eva Saen de Urturi, que es uno de los libros que me tocó en el sorteo de mi librería, si no lo visteis pues lo dejo por aquí. Así que a ver qué tal. Vale, hoy el día siguiente lo que habéis visto, me he leído pocas páginas porque, bueno, es por la mañana y voy a quedar ahora con una mía que hace mucho que no veo y me hace mucha ilusión. Así que eso, la verdad que me está enganchando, va por buen camino, pero he descubierto que es la segunda parte de otro libro, entonces espero que algunas cosas, claro, yo no las estaba entendiendo, digo, ¿por qué no lo explica la autora? Digo, claro, porque no tiene un libro antes. Pero bueno, espero que no me esté haciendo mucho spoiler porque si me gusta igual me leo el primero. Luego igual sigo leyendo por la tarde cuando venga y, bueno, pues a ver qué tal voy avanzando. Me acabo de hacer un batido de proteína más bueno, o sea, le he puesto plátano, canela, leche de avena, porque sabéis que no puedo tomar leche ni más porque me sienta mal, y proteína de MyProtein, que la compramos hace bastante y no la hemos usado hasta ahora, es de como de chocolate brownie, pero es que hay una mezcla entre plátano y brownie en el batido que he hecho, buenísimo. Ojalá algún día haga alguna colaboración con MyProtein, porque es que me está gustando mucho, la verdad, y como estoy ahora en mi época fit, porque tengo que volver otra vez a la vida sana, pues hoy he ido al gimnasio, me he hecho un batidito para luego a la tarde, como me lo he hecho bastante grande, me he hecho la mitad para esta tarde, para ponerme en control con una luna interna y demás. Igual leo, no sé, bueno, ya veré. Aparte de eso, pues también tengo para mañana, por la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, han asignado ya las prácticas que voy a tener este año en el primer cuatrimestre, así que voy a hacer una relación en directo con vosotros, estoy entrando en la página, y bueno, espero que me haya tocado lo que yo he puesto, porque si no, veremos a ver. Vale. Me ha tocado justo lo que he puesto, me ha tocado UCI en el hospital que quiero, urgencia en el hospital que quiero y ambulancia en el hospital que quiero, o sea que súper bien. Muy contenta, muy contenta. Es verdad que en este tutorial nos puede tocar seguramente UCI urgencia, en plan esos dos son obligatorios, pero te puede tocar o UCI o quemado, entonces me gustaba más UCI y la ambulancia no había muchas plazas, entonces muy contenta y ya está, a ver qué tal. Y ya desconectad de la enfermería 100% que me voy a la playa. Con estos pelos os digo que mañana me voy a Porto, cojo un avión sola, la primera vez que lo voy a hacer, así que estoy nerviosa, pero ahora voy a estar orgullosa porque sé que va a ir todo bien. Y me acabo de terminar este Fugui Librazo, hace tanto que no me he enganchado a un libro. Me ha puto encantado, además tiene como mucha filosofía que sabéis que también me gusta, para ver no se vuelve pesado, o sea, no sé si la doy 5 estrellas, pero 4% 100%. Me ha encantado. Siento que es el libro que he estado necesitando, en el momento que estoy ahora, no sé. Así que bueno, me voy a acostar, no tengo mucho sueño porque estoy un poco nerviosa por mañana, pero tengo que dormir ya porque mañana quiero llegar pronto al aeropuerto y estar varias horas allí. Y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno, han pasado varios días de lo último que grabé, vaya pelos, momento. Y me complace anunciar que cuando estaba en Oporto, me llegó un correo, bueno, me llegó el viernes, estando en Oporto, y yo lo vi como un día después, porque claro, yo estando en vacaciones, pues supuse que no me iban a llegar el correo de la universidad. Entonces, me dije, oh, voy a mirarlo por si acaso hubiera pasado algo importante. Yo no le he sido el destino, no le he sido mi intuición, pero menos mal que me he ido el correo, porque me llega un correo que pone, urgente, Lucía. Muy bien, entro en el correo. Y básicamente, el servicio de ambulancia DECU que yo había elegido, me habían dado, como habíais dicho en los clips anteriores, pues resulta que no me lo pueden dar. Que me dice la coordinadora de la práctica, que le ha dicho el coordinador del servicio, que no omita alumno, y yo, pues por supuesto, me puse súper enfadada, porque no entiendo cómo eso no se ha podido ver anteriormente. Total, las opciones que me daba eran ambulancias a tomar por el culo, literalmente, porque, perdona que hable mal, pero es que me pillan súper mal, súper lejos de mi casa. O las otras opciones que no son ambulancias y que, sin ánimo de ofender, pero no iba a aprender lo que yo quería, porque yo ya he estado en oftomía, en rondas, como que las opciones que me daba, yo ya había pasado por ellas o no me iban a aportar nada nuevo. Así que, me dio mucho coraje, porque además me jodió el viaje. Bueno, esa tarde del viaje, porque dije, mira, esto, la universidad, no me va a joder, este mundo tan bonito que estoy teniendo, no me lo va a joder la universidad. Así que nada, me calmé, me fui, fuimos a cenar, tal, y le escribí el correo, y le comenté mi situación, oye, mira, que es que yo no soy de Málaga Centro, las opciones que me da, incluso para ser de Málaga Centro, son muy lejanas, no me parece correcto, no dije que no me parecía correcto, pero, en fin. Y lo que más injusto me parece, que tampoco lo dije en el correo, es que yo tenga que estar pendiente al correo en vacaciones, cuando no debería ser así, ¿sabe? Porque yo si le mando un correo, probablemente ellos no me van a responder, porque no, es que estamos en vacaciones, estamos en agosto, ¿sabe? Así que nada, al final decidí coger la opción entre la que yo me daba, ambulancia muy lejos de mi casa, todavía no asumo que voy a tener que levantarme aún más temprano de lo que me tenía que levantar, y ya está. Pero bueno, espero, sinceramente, que me deje la pena que yo haya cogido ambulancia tan lejos, porque, si no, me he hecho a llorar, y con razones, porque voy a estar un mes entero en el servicio, cuatro días a la semana, sin cobrar, no me pagan ni la gasolina. Pero bueno, punto positivo, menos mal que me he ido por mirar el correo, ya tengo pensamiento intrusivo de todos los días mirar el correo de la universidad, a ver si me encuentro tal sorpresa, y ya está. Yo solo espero que donde he tenido, voy a tener la práctica, al menos haya aparcamiento, porque como encima yo tenga que llegar aún más temprano para buscar aparcamiento, a mí me da un jari, me da un jari, porque tiene que salir, por lo menos, tardo como más de media hora, porque esa carretera es horrible para el tráfico, o sea... Vamos, que voy a tener que ser prácticamente una hora antes de casa. Imagínate, si el turno empieza a las ocho, voy a tener que salir a las siete de casa, con lo cual, a las seis de la mañana, tengo que estar en pie. Anyways, cambiando de tema, porque no quiero amargarme ya otra vez, ya me lo amargué en su momento. Os cuento un poco de update, ¿no? Porque, bueno, igual decís que soy una pesada, pero si soy una pesada, ¿por qué ve este vídeo? Hace unos días vine de Oporto, tengo, como sabéis, siempre que vengo de un viaje, tengo como mucha resaca emocional, por todos los momentos que he vivido, por la gente con la que he estado, y este viaje ha sido de los mejores de mi vida, el de Oporto, por muchas razones que todavía no quiero contar por aquí, pero, no sé, siento muy afortunada, y me da pena que haya pasado tan rápido, pero hemos disfrutado el momento súper, súper bien, y es lo importante, básicamente. Acabo de encender el ventilador, no sé si se escuchará, no sé si me parecería aquí Beyoncé, Beyoncé, pero hace un calor en Málaga, que está horrible. Entonces, en cuanto a las fotos que quería imprimir, ya he mandado a imprimir algunas, como prueba, algunas de Oporto y algunas de Coca-Cola, pero eso, que he mandado a imprimir pocas, porque como no sé cómo va a ser la página en la que la he pedido, pues, en función de cómo me lleguen, pues si veo que están bien, pues imprimiré las que me faltan, ha sido bastante baratillo, así que cuando venga, si me parece que está bien, os lo recomendaré. Las uñas, o sea, me estoy acostumbrando a tener uñas, y es algo malo porque me las voy a tener que quitar antes de empezar la práctica. Pero tío, creo que es, la vez que más larga me la he dejado, y es porque son serienes permanentes, o sea, yo tengo una laguña así, no es normal, bueno, es que nunca la tendría ser normal, ya estaría cortándomela, con pensamiento intrusivo de, está muy larga, está muy larga. Es que mirad, y diréis, bueno, esas no son largas, para mí las son, ¿vale? porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, me gusta porque ha sido un cambio. Creo que este año, está siendo un otro año que más estoy escribiendo en el bullet journal, y más cosas estoy guardando. Es que este año, fuera coña, en plan, está siendo uno de los que realmente sí que estoy disfrutando, sí que estoy, eh, haciendo cosas nuevas, descomendando de más a mí misma, no sé, estoy muy contenta, eh, por supuesto tengo un momento malo, porque todo no es Mr. Wonderful, y ya, creo que por aquí lo sabéis, que no soy aquí, positiva, tóxica, de, todos los días, todo un buen día de las son, que es verdad, pero hay algunos días que también son unos días de mierda, y también se validan y ya está. Luego, esta voz que tengo, no sé si me la notas diferente, pero, mmm, hace dos días, me voy, me levanto, eh, trago saliva y digo, uh, no tengo una bolita, una bola, hago así, digo, jaja, creo que tengo amigdalitis, porque además se me irradia el dolor hacia el oído, total, voy al centro de salud, me espero mi ratito, y, efectivamente, pues, como futura enfermera, pues tenía razón. Así que nada, esto ya va a ser antibióticos. Es que ya algunas veces, o sea, además, se me juntó la amigdalitis con las reglas, es como, el destino me está dignado, por favor, eh, sé más claro, porque ya está, no quiero más cosas. Bueno, como sabéis, en un vídeo anterior que dimos la bienvenida al verano, eh, pues hice bastante objetivo, pues para este verano, como para aprovecharlo, ya la voy a hacer cosas que quiero, que normalmente en época de universidad no puedo hacer, entonces, bueno, vamos a hacer un repasillo rápido, y de las cosas que voy a seguir haciendo, de las cosas que probablemente no vaya a hacer ya, y de las cosas que sí he hecho, así que bien. Mucho playita, la verdad que creo que este ha sido el año que más playas estoy yendo, y aún así, tampoco es que esté yendo mucho a la playa, pero bueno, como un plan barato, literalmente es gratis a la playa, pues, fantástico. Pero, leer muchos libros, eh, solo me he leído dos, bueno, dos y medio, porque el de Circe sabéis que lo dejé. Mmm, a ver, no es que no me guste, sino que es que no me he terminado de enganchar. Igual no es mi momento para leerlo ahora, porque alguna vez me pasa con los libros. Entonces, eh, tengo que seguir leyendo mi libro, así que tengo que ver un poco cómo lo organizo, pero bueno, igual eso va a dar para otro vídeo. Cuidado tiene de skin que todo el que voy a hacerla, porque después del viaje como que ahora has tocado un poco, pero bueno. Sé cuando tengo en el gimnasio, jaja, tengo que hacerlo, porque antes de irme a un porto estaba siendo constante, pero ahora como que después de haber estado mala, que además estuve estreñita todo el viaje. Luego cuando vine para acá me dibujo un cólico fatal, o sea que, por favor, mi cuerpo puede parar de tener cosas. Entonces, bueno, cuando ya esté un poquito mejor, pues empezaré ahí otra vez. Eh, dibujar o pintar, todavía tengo el cuadro ahí, para que veáis, porque mucha gente me dice, yo no sé cómo es tan productiva, muchas veces porque latino cosas también, ¿vale? Soy persona y me equivoco, y esto es mal. Luego me voy a arrepentir, todo lo que estoy hablando, cuando tenga que editar, pero bueno. El cedo del inglés, pues no lo he mirado, sinceramente, pero tampoco pasa nada, ¿sabes? Porque con los planes, ya que ya tengo pensado para después de la carrera, que creo que ya me ha mueblado la cabeza, con lo que me ha costado, Yo, de verdad, tengo, sobre todo una amiga, que la tengo a la cabeza loca, porque cada día le decían algo, simplemente digo, oh sí, voy a hacer esto, oh sí, voy a hacer lo otro, oh, y ya era como, mira tía, no me digan nada más, te lo tengo seguro, que creo que ya sí lo tengo seguro. Entonces, el cedo del inglés, ya contaré lo que voy a hacer con eso. Viajecito guay, me ha ido a Porto, o sea, lol, ni súper bien, vamos. Colaboraciones, pues, yo he mandado correos, todavía no tengo ninguna colaboración, así que bueno, marcas, poned las pilas, por favor, que me apetecen, pero bueno. Tampoco he escrito muchos correos, la verdad que tampoco me he matado con eso. Divulgación científica de Tranquis, pues tampoco he hecho nadie de divulgación científica, es que literalmente necesitabais conectar de enfermería, os lo prometo. Y todavía estoy desconectando, probablemente a finales de agosto ya empiezo con el contenido en plan, pa, 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 pa. La tarea de la internet que tenía que hacer la he terminado, ya a la vuelta de septiembre, pues, hablaré con mi tutora y demás, y probablemente pues tenga más tareas, que por supuesto me gusta, ¿no? Vale, organizar contenido de redes, esto organizando sobre todo el de YouTube, porque siento como que tengo que hacer mucho contenido, a la vez también quiero desconectar, entonces es un poco raro. Ya veré cómo lo hago. Compré el archivador para los apuntes, ya lo tengo ahí todo organizadito, mi apunte, así que perfecto. Las tonterías probablemente no las compré todavía. La primera puta foto de la UMA, hasta octubre no me dejan, así que, la página, así que maravilloso, voy a tener esa puta foto, hasta octubre. Aprender portugués, chavales, estoy súper emocionada, porque he aprendido portugués, a little bit, ¿vale? Muy poquito, pero estoy orgullosa, ¿por qué? ¿por qué? Cuando estaba allí, obviamente conocí a una personita de allí, entonces, pues bueno, pues fue mucho más fácil, entonces, pedí dos veces la cuenta, y para él con tarjeta, y para él con tarjeta, o sea, qué fuerte, y he aprendido algunas palabras, así que, más o menos, poco a poco, poco a poco. Entonces, me quiero comprar una libretita, un bullet journal como este, pero, pero para poner las palabras que tengo, eso, que me he aprendido, que estoy aprendiendo, etcétera, porque me hace como ilusión, sinceramente, creo que poco más, la verdad, porque eso, la enfermería, quiero desconectar, porque, literalmente, es el último, verano, que no voy a ser estudiante, que no voy a tener que pensar en trabajar de enfermera, no sé, luego también, he imprimido algunas fotos de Fika, bueno, de Fika, así, de El Erasmus, de Coca-Cola, y la he pegado en el bullet journal, pero necesito hacer como, la he impreso en papel normal, quiero seguir, ah, eso creo que lo he contado también, eh, las fotos que he impreso, la demanda de imprimir, sí, eso lo he contado, es que ya no sé lo que voy a contar ahora mismo, madre mía, pues, pues eso, si van bien, pues terminaré de hacer el álbum, tanto de Coca-Cola como de Oporto, y creo que voy a escribir ahora un poquito, para liberar mi cabeza, porque tengo muchas cosas estos días, y, tanto buenas como no tan buenas, así que ya está, es que literalmente, esto es lo que me queda ya del bullet journal, yo creo que no me llega a diciembre, vamos, te lo digo yo, pero bueno, añadiré aunque sea, cositas por aquí, y ya está, creo que es suficiente, y abriendo ahora el bullet journal, me he dado cuenta de que, bueno, entonces yo lo puedo contar, porque tampoco es muy personal, porque probablemente os sientáis identificados, o identificadas conmigo, y es que, a mí una cosa que me encanta, es ver fotos, sabéis, la fotografía me encanta, hacer vídeos, hacer fotos, en plan, todo de recuerdo, es algo que me apasiona, y aparte de hacerlo, pues, verlo, cuando ha pasado un tiempo, pues a mí me gusta, y el otro día, para hacer un reel, que ya tenéis subido, en la caja de, en la caja no, en Instagram, de enfermería, pues como que, me apetecía ir a los vídeos, de cuando yo era pequeña, como para coger la inspiración de ahí, y bueno, pues, ya me puse, lo típico que ya, como cuando limpias tu cuarto, y empezar a ordenarlo, y a sacar cosas, y en vez de seguir limpiando, te quedas mirando las cosas, pues eso, y, me di cuenta, de que muchas de esas fotos, yo en ese momento, no me sentía tan bien, conmigo misma, y, me veía fea, me veía, incluso gorda, y, no sé, como que, lo típico, en plan, que tú, te haces una foto y dices, ay no, por favor, no las subas a ningún lado, que no salgo bien, y te dice la gente, no tía, que salen muy guapas, no sé qué, y tú, no, pero, y ahora las veo, y digo, tío, eh, a ver, por supuesto, no me considero una supermodelo, vale, no sé, tampoco voy a quedar aquí, de, de eso, pero, me da pena, en cierta parte, porque, ahora lo veo, y digo, tío, no, no, o sea, la imagen que yo tenía sobre mi misma, no es la misma que tengo ahora, ¿sabes? Entonces, por una parte me da pena, porque he estado como muchos años, así, pero por otra parte, a mí me parece bonito, porque, he evolucionado, y veo las cosas de forma diferente, menos mal, ¿no? Entonces, es guay, la verdad, yo recomiendo que trabajéis en vosotros mismos, y en vuestras inseguridades, y en vuestras cosas, y que si por favor necesitáis ayuda, pues por supuesto la pidáis, y eso, y también, me hace mucha ilusión, porque tengo una lista, que la llevo haciendo desde hace un montón de años, de, cuando me independizo, cuando soy enfermera, en plan, tengo muchas listas, ya lo sabéis, entonces, como que tengo esos pequeños sueños, que probablemente algunos no se cumplan, porque tampoco es todo el mundo de yuppie, pero, el hecho de ir haciendo las listas, de objetivos como a largo plazo, y a corto plazo, y cumpliéndolo, sin prisa, en plan, no sé, guay, sí.